Música 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 Y ábrame, ábrame, ábrame Una mil millas que lloran, me quiso otro lado el pico Una mil millas que lloran, me quiso otro lado el pico Yo lejos este pelona, no soy pobre, no soy rico Yo lejos este pelona, no soy rico y todo teño, no me abracas con mi hijo Que bonita, que bonita, todos los cantos de guerrero Hay mujeres sensibimas, hombres fuertes y graceros Que bonita, que bonita, todos los cantos de guerrero Hay mujeres sensibimas, hombres fuertes y graceros Yo soy otro rabón, que habita en la cerradía Yo soy otro rabón, que habita en la cerradía Tengo un espacio al lugar, por más allá de hoy en día Como suele ser rodeado, moviendo en la pastoria Que bonita, que bonita, todas los cantos de guerrero Hay mujeres sensibimas, hombres fuertes y graceros Que bonitas, que bonitas, todas los cantos de guerrero Hay mujeres sensibimas, hombres fuertes y graceros Que bonitas, todas los cantos de guerrero Hay mujeres sensibimas, hombres fuertes y graceros Volaron las amarillas, calandras de los lopales Volaron las amarillas, calandras de los lopales Ya no cantarán, mujeres, los pájaros carderales Ya no cantarán, mujeres, los pájaros carderales Eres chiquita y bonita, y por más bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y por más bonita te quiero Pareces una rosita, de mi estado de guerrero Pareces una rosita, de mi estado de guerrero Pareces una rosita, de mi estado de guerrero A vos, que soñaba yo, que dos negros me mataban A vos, que soñaba yo, que dos negros me cortaban Que las dulces hermosas ojos, que los cabos me miraban Que las dulces hermosas ojos, que los cabos me miraban Y a la media noche si quieras, en tu cuerpo un aire frío Y a la media noche si quieras, en tu cuerpo un aire frío No te sientas enojada, que son los suspiros míos No te sientas enojada, que son los suspiros míos No te sientas enojada, que son los suspiros míos No te sientas enojada, que son los suspiros míos De la iglesia, que son los suspiros míos Yo quisiera que mis sueños se volvieran lagartijas Yo quisiera que mis sueños se volvieran lagartijas Para matar las edades y quedarme con sus hijas Para matar las edades y quedarme con sus hijas Mi padre fue Gabriela y yo nací conmigo Mi padre fue Gabriela y yo nací conmigo No nací conmigo Por matar las edades Donde quieras ver Topicón Por matar las edades Donde quieras ver Topicón